Bienvenidos una vez más a la Escuela Dominical, en el capítulo número 6 del libro de Sproul, los profetas de Dios. Bienvenidos después de un largo vacación navideña y de año nuevo, y espero que lo hayan gozado junto con su familia y seres queridos. Los profetas de Dios. Es un tema de que lo que vamos a hacer es que vamos a seguir bastante Sproul, lo que él dice, y yo voy a estar supliendo con muchos versículos bíblicos y algunas explicaciones con respecto a lo que es el profeta y las cosas que Sproul dice. Y vamos a hacer un excursus, voy a hacer un excursus con respecto a los profetas del Nuevo Testamento, voy a explicar la función, como yo la entiendo y como, bueno, muchos entienden, pero en este sentido yo, mi lectura bíblica, con respecto a cómo los profetas del Nuevo Testamento se tienen que entender. A ver, los profetas de Dios, los profetas del Antiguo Testamento fueron personas llamadas exclusivamente por Dios, y a quienes Dios les entregó en forma subnatural sus mensajes para que nos lo entregaran. Dios habló su palabra por medio de los labios y los escritos de los profetas. Vamos a leer bastante la biblia, así que no va a estar poniendo nada en el screen, yo quiero que usted agarre su biblia también y que la lea, lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Le recomiendo que agarre, si quiere seguirme mejor, la nueva versión internacional, si usted la tiene, o la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Vamos a irnos a Isaías 6, primeramente. Dice así Isaías 6. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y dijo, ve y dile a este pueblo y empieza ahí. Algo muy importante que tenemos que entender es que Shalia Shalia es un término hebreo que fue traducido en la Septuaginta o la Biblia de la LXX. Fue escrito como, lo vamos otra vez siempre, si usted lo quiere ver en griego, Apos, Telo, Apostelo y lo voy a poner aquí para para aquellos que Apostelo es larga o Apostelo Shalia quiere decir enviado o enviar y es lo que en la LXX o en la Septuaginta encontramos que es Apóstol por eso vamos a ver en el discurso y también durante este tiempo vamos a ver cómo esta palabra en los profetas y eso es lo que en inglés no lo dije lo dije hasta el final Naví Naví es profeta y profeta el profeta tiene que ser enviado pongámosla aquí para que enviado tiene que ser enviado por el Señor o sea que el enviado Shalia o el Apóstol Apostelo de Apóstol y Apóstol también aquí sale Apóstol viene la palabra Apóstol el profeta es enviado o sea que no hay un profeta que no sea enviado de parte del Señor si el profeta va como vamos a ver por su propia estoy escribiendo en inglés estoy viendo que estoy escribiendo en inglés aún estoy pensando en inglés el profeta el profeta que 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 es enviado por otra persona o que está hablando por sí mismo no es un profeta de Dios un profeta siempre es enviado por Dios para que para que tenga para que tenga autoridad dentro del pueblo de Dios tiene que ser enviado por Dios o sea que un Naví un profeta tiene que ser Shalia tiene que ser enviado apostole apostelo por Dios y esto es bien importante que lo que lo entendamos porque el así como vemos que que Isaías él fue llamado y fue aquí yo iré si tú ve hablar tú Shalia es el que vaya el que tiene que ir y él es profeta instituido por Dios no es no es una persona que él solo se llama así que él solo se llamó al ministerio la profecía implica tanto la predicción sobre el futuro predecir futuro es es predecir futuro es predecir y presente presente es proclamar y aquí vamos a ver lo que el el profeta tiene que hacer mucha gente piensa y incorrectamente de que específicamente el profeta está diciendo cosas del futuro está prediciendo cosas pero a a usted se ha oído el ministerio que hay gente que dice tenemos que tener un ministerio más profético no se están refiriendo necesariamente a que vamos a decir cosas del futuro sino lo que están hablando es que van a proclamar la palabra de Dios en el presente y esto lo vamos a ver poco a poco durante el estudio no toda la profecía es predecir no toda la no toda la profecía es proclamar pero bien bien en el otro testamento este sentido de profetizar que no solamente tiene que ver con el futuro sino que tiene que ver con las cosas sociales van a van a proclamar y más que todo van a proclamar la teología del pacto teología del pacto y esto es bien importante entenderlo porque mucha gente piensa al ver teología del pacto oh están hablando de calvino no no están hablando de calvino los profetas están siempre llamando al pueblo del señor de nuevo al pacto pero bueno pero futuro predecir eso es lo que tienen tienen que predecir y también tienen que hablar al presente el profeta eso es proclamar la teología del pacto tienen que proclamar la ley la Torah tienen que que proclamar eso la Torah esa es la original teología del pacto no es bueno también se puede decir lo que calvino dijo en el siglo XVI y sus descendientes teológicos pero principalmente los profetas cuando hablamos dentro de la teología bíblica esto se llama teología bíblica claro toda la teología se basa en la biblia pero teología bíblica es aquella teología de que trata de la revelación bíblica de como las doctrinas se van entrelazando durante la historia la teología bíblica enseña que la teología del pacto no fue inventada en el siglo XVI sino que fue inventada si nos vamos hasta lo más anterior de Moisés en adelante se está llamando siempre al pueblo que regresa al pacto pero una vez más futuro predecir y presente proclamar el presente se tiene que proclamar la ley del Señor la Torah los profetas fueron dotados por el Espíritu Santo para que sus palabras fueran las palabras de Dios por eso es que los mensajes proféticos solían estar procedidos por la expresión así es el Señor y vamos a ver en el Nuevo Testamento como así es el Señor el pensamiento trinitario de Lucas porque está en Hechos lo que voy a hacer referencia empieza ya a tomar no solamente al Señor como el Padre sino que también al Espíritu Santo como Señor los profetas fueron reformadores de la religión de Israel llamaron al pueblo a volver a la adoración pura y la obediencia a Dios Torah para volver a la ley teología del pacto Sproul es reformado así que él también tiene este concepto no es un mal concepto pero sí es algo que tenemos que tomar en cuenta aunque los profetas criticaron la manera como la adoración judía muchas veces había degenerado y se había convertido en un simple ritual no condenaron ni atacaron las formas originales de la adoración que Dios había encomendado a su pueblo los profetas no fueron revolucionarios ni anarquistas religiosos su tarea consistía en purificar no en destruir en reformar no en sustituir la adoración de Israel y donde encontramos la adoración de Israel específicamente la encontramos en la Torah bueno generalmente la encontramos en la Torah y vemos en Levítico Levítico y en Deuteronomio ahí vemos Deuteronomio y Deuteronomio que es Deutro dos y nomos ley segunda ley la segunda ley porque una vez más después del éxodo se vuelve a repetir muchas cosas que usted ve en Deuteronomio y muchas cosas que usted ve en Levítico se vuelve a repetir en Deuteronomio la Torah es importante el pacto es importante si usted quiebra el pacto los profetas lo que quieren es renovar el pacto y si vamos a Jeremías capítulo 31 usted vaya conmigo mucha gente se va a acordar de esto del nuevo pacto pero oigamos bien que es lo que se está hablando en este pasaje Jeremías capítulo 31 vienen días afirma el Señor en que haré un nuevo pacto un nuevo pacto esto es bien importante pacto pacto bueno muchos le dicen alianza allá en España le dicen alianza a mí no me gusta decir alianza a mí me gusta decir pacto en español me vienen días afirma el Señor que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá no será un pacto como el que hice en sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo afirma el Señor y no están hablando necesariamente cuando usted se recuerda si ha visto los diez mandamientos la película o mejor si se ha leído el libro del exo usted puede ver como Moisés baja de la montaña y él bota las tablas la primera vez porque porque estaban hablando al al becerro de oro se ven corrompidos pero viene de nuevo Moisés sube de nuevo otros cuarenta días y baja ya con la ley de Dios y esa es la que se puso en el arca del pacto no lo que está hablando Jeremías ya está hablando de la infidelidad de tanto de Israel como de Judá y recordemos que que esta era como una franja digamos así aquí está el mar el mar mediterráneo mar mediterráneo aquí está Egipto aquí abajo y y y después de Salomón el reino se dividió en dos esta estaba Judá Judá como y con Jerusalén como su Jerusalén como su capital y después yo no sé si usted se puede ver así y después usted va a ver que como se llama que está Samaria bueno Samaria la capital del reino del norte que se llama Israel entonces estos dos aunque el reino se dividió y es cierto que el reino de Israel se corrompió más rápido que el reino de Judá el señor ellos dos aquí les está reclamando que que han dejado el pacto que han dejado el pacto y por lo tanto Dios trae Dios les promete un nuevo pacto bien tremendo no les promete una nueva Torah no les promete una nueva Torah pero les promete un nuevo pacto un nuevo pacto ¿por qué? porque eso significa que la relación que ellos especial que Israel todo el pueblo Israel no solamente Israel y Judá sino que todo el pueblo Israel tienen con Dios esa especial relación se va a arreglar y entonces van a poder ellos gozar todo lo que el pacto les ofrece que les ofrece paz les ofrece seguridad les ofrece tierra porque ellos están viviendo aquí en su tierra y les ofrece lo más importante es lo que les ofrece aquí que dice no será un pacto como el que hice en los antepasados y los tomé de las manos y los saqué de Egipto ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era un esposo afirma el Señor este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo Israel afirma el Señor pondré mi ley en su mente la Torah va a poner la Torah ya no va a estar en el en el arca del pacto sino que va a estar en la mente de ellos pondré pondré mi pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerá afirma el Señor yo les perdonaré de su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados entonces la teología del pacto es bien importante adentro de los profetas por cuanto ellos quebraron el pacto fue de que ellos fueron exiliados y esto lo vamos a ver en Daniel vámonos al libro de Daniel capítulo me pasé Daniel capítulo 9 del 4 al 5 Daniel capítulo 9 del 4 al 5 dice así digamos esta es la oración y confesión que le hice Señor Dios grande y terrible que cumple tu pacto de fidelidad fidelidad una vez más pacto es importante veamos como esto se desempeña vamos a leer todo esto 9 del 4 y con los que compres tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos tus mandamientos Torah pacto mandamiento van las dos cosas juntas por eso es bien importante ver como ellos ocupan los profetas ocupan estas palabras pacto mandamiento ellos están llamando siempre al pueblo israel primordialmente primordialmente al pacto me acuerdo cuando dicen si a la ley y el testimonio que es una forma de hablar de la Torah son sinónimos si no hablan conforme a esto no les ha amanecido porque ellos quieren hablar conforme a la Torah conforme al pacto pero sigamos hemos pecado y hecho lo malo hemos sido malvados y rebeldes nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes Bereshit nomos leyes están como los salmos imagínense el salmo 119 que habla de las mismas cosas pero en diferentes palabras no hemos prestado atención a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes y a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra una vez más esto es lo que el profeta está haciendo tú señor eres justo nosotros en cambio somos motivos de vergüenza en este día y esta palabra justo esta palabra justo es bien importante porque esta palabra justo indica fidelidad al pacto esa es la palabra que Dios es justo porque porque él ha sido fiel al pacto él no quebrantó el pacto y entonces empieza en el hebreo uno empieza o en el arameo en este caso también uno empieza a entender cómo es que se están hablando Dios está usando todo este lenguaje de pacto qué es lo que los profetas quieren dar a entender y los judíos entendían ya en este tiempo eres justo nosotros en cambio somos motivo de vergüenza en este día nuestro pueblo de Judá habitantes de Jerusalén y de todo Israel tanto los que vivimos cerca que los que se hallan lejos en todos los países por lo que nos has dispersado por haberte sido qué dice haberte sido infiel infiel a qué a Dios pero al pacto y a la Torah él es justo y eso es lo que pasa él él es righteous es en inglés righteous pero nosotros somos no justos él es justo pero ya traté de que no digan inglés pero eso es esa es la idea él es justo y nosotros no somos justos no somos justos no somos justos porque no hemos sido fieles al pacto eso es todo justo Dios es justo porque es fiel al pacto nosotros somos injustos porque no somos fiel al pacto esa es la teología del pacto por eso ya leímos que Dios en Jeremías y en Ezequiel también si usted recuerda y también en Deuteronomio 32 él 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 promete lo mismo que él va a poner un corazón de carne y va a sacar el corazón de piedra que tenemos y va a poner su pacto va a poner su ley adentro de nosotros eso es si cuando tomando esto en cuenta vemos que una cosa central para los profetas es predicar el pacto y como Dios ha sido justo agarrando el pacto porque él no lo quebró pero nosotros hemos sido injustos o no justos porque nosotros quebrantamos el pacto señor tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti pero aun cuando nos hemos revelado contra ti tú señor nuestro eres un Dios compasivo y perdonador señor y Dios nuestro no hemos obedecido ni seguido tus leyes una vez más Torah Bereshit de tus leyes y las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas la ley quien la dio Moisés Moisés es el profeta el parangón de los profetas todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte por eso porque pecamos contra ti nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste y a donde fueron anunciadas en Deuteronomio en el Torah si no sirves al señor no vas a hacer cabeza sino vas a hacer cola y cuando dice que si no son fieles al pacto que va a hacer de la tierra los iba a vomitar así que eso es lo que está hablando Daniel todo Israel se ha apartado de tu ley y ha negado a obedecerte por eso porque pecamos contra ti y tú nos has sobrevenido contra ti nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés en la Torah de tu siervo Moisés y donde está el pacto ahí está el pacto el pacto es que ellos tenían que guardar la ley y cuidar la tierra y vamos a ver después en Amos cómo es que ellos no guardaban eso cómo es que ellos que garantaban la ley brevemente vamos a ver no vamos a ir en detalle pero esto espero que les esté interesando porque quizás nunca había oído cómo el pacto y cómo la ley era tan importante para que para que Dios bendijera y guardara a su pueblo tú has cumplido las advertencias que nos hiciste y por qué porque el pacto tenía el pacto era fiel Dios ha sido fiel aún guardando las advertencias cumpliendo las advertencias o sea que Dios aún cuando traía calamidad él estaba siendo justo al pacto bien bien profundo lo que estamos viendo aquí es bien interesante tú has cumplido las advertencias que nos hiciste y a nosotros y a nuestros gobernantes y has traído sobre nosotros esta gran calamidad jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió en Jerusalén Señor y Dios todo este desastre ha venido sobre nosotros y tal y como está escrito en la ley de Moisés dale con la ley de Moisés y dale con la Torah todo va de nuevo al pacto y ni aún así hemos buscado tu favor no nos hemos apartado apartado nuestros pecados ni hemos procurado entender tu verdad y la verdad es tu palabra es la verdad y la palabra es la Torah tú Señor y Dios nuestro dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos tus actos justo en todos tus actos una vez más la palabra justicia el acto de que él ha sido justo él ha sido fiel porque la palabra justicia también quiere decir fiel en hebreo y que es lo que pasa él ha sido justo ¿en qué dice? ha sido en todos tus actos y como él ha actuado acaba de decir ha actuado conforme a todo lo que puso en la Torah en el pacto todo lo que estaba dicho ahí él ha sido justo es bien tremendo lo que le está haciendo porque dice Señor tú prometiste que si no éramos fieles tú ibas a hacer eso y eso tú fuiste fiel al pacto aún en el castigo que nos diste Señor y Dios nuestro que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso como hoy podemos ver hemos pecado aparte hemos pecado hemos hecho lo malo aparte aparta tu ira y tu furor de Jerusalén como corresponde a tus actos de justicia justicia justo justicia no es más justicia pacto siempre está refiriéndose a que él también prometió que si se arrepienten él va a renovarlos en la ley dice eso también o sea que él está siempre apelando Señor tú prometiste que si nos si nos arrepentimos nos vas a restituir ¿por qué? porque lo decía en la Torah lo decía en la ley en Deuteronomio si usted le hace todo eso y usted va a ver dónde está cazando todo esto porque si hacer un estudio bien detallado no estaríamos hablando de los profetas estaríamos hablando de otra cosa aparte tu ira y tu furor de Jerusalén como corresponde a tus actos de justicia ella es tu ciudad y tu monte santo por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla y cuántos nos rodean de cuántos nos rodean y ahora Dios Señor nuestro escucha la oración y se suplica de este siervo tuyo haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado préstanos oídos Dios nuestro abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre al hacer estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud sino a tu gran misericordia no apelamos a nuestra justicia es la palabra que está ahí no apelamos a nuestra justicia porque no tenemos nada de justicia porque no hemos sido justos porque no hemos mantenido el pacto no hemos mantenido la ley no apelamos a nuestra justicia sino a tu gran misericordia y aquí es una cosa que quiero una crítica una crítica aquellos que critican a la nueva perspectiva de Pablo más que todo la posición luterana de que de que de que hacen que el judaísmo sea una religión de que haciendo las obras de la ley se salvaban leyendo ya Daniel podemos ver que el concepto del judío después de la deportación dependiendo cuando usted crea que Daniel fue hecho si fue hecho en el año en los años 200 o 300 antes de Cristo o si fue hecho en el año en el año 500 lo importante es ver que el el judaísmo post exílico ya en Jerusalén ya 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 en una o dos en Babilonia o también en 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 Judea dependiendo de usted la fecha del libro de Daniel ya ya el 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 judaísmo post exílico ya no creía que ellos no creían o al menos este Daniel no creía que uno se salvaba por las obras de la ley sino que era por no apelamos a nuestra rectitud sino a tu gran misericordia sino que es salvación por misericordia por gracia señor escúchanos señor perdónanos señor atienda y actúa Dios mío haz honor a tu nombre y no tardes más tu nombre se invoca sobre la ciudad y sobre tu pueblo porque honor a tu nombre porque porque el pacto dice de que si nosotros o los israelitas pedían perdón los judíos pedían perdón Dios iba a hacer honor de eso y los iba a traer de vuelta a la tierra esa es una cosa bien bien específica de saber cuál es lo que los profetas estaban queriendo hacer o qué es lo que ellos querían llegar a hacer cuál era su rol dentro de Israel llamar a la gente al pacto de nuevo y como digo pueden leerse los otros profetas aún pueden leerse aún Samuel y todos ellos que siempre llaman a regresar al pacto como pueblo que eran de Israel ok esto es algo largo es una introducción estoy hablando bastante de muchas cosas pero necesito que entiendan o que entendamos todos juntos cuál es la 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 intención de la teología del pacto no necesariamente de que que cómo se llama de que la teología del pacto que usualmente se oye de que los niños de los hijos de los cristianos son cristianos porque hay un pacto detrás de eso sí puede ser pero originalmente la teología del pacto es más bien un llamado a ser fiel al pacto dado por Dios la profecía los profetas también estaban profundamente preocupados por la justicia y la equidad social eran la conciencia de Israel llamando al pueblo al arrepentimiento también actuaron como los defensores del pacto de Dios ya lo estamos diciendo ellos entregaron citaciones a comparecer a la nación ante el juez divino por violar términos del pacto con Dios y eso lo acabamos de ver en Daniel pero ahora me gustaría decir acerca de que están profundamente los profetas preocupados por la justicia y la equidad social veamos Oseas 4 del 1 al 3 y aquí es donde yo le invito que ponga la que agarre su biblia Oseas Oseas 4 del 1 al 3 dice así la palabra de Dios escuchen israelitas la palabra del Señor porque el Señor va a entrar en juicio contra los representantes del país lo que dice Sproul que vienen los profetas y le dan citaciones que le dicen va a entrar en juicio el Señor con ustedes ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor una vez más fidelidad veamos de vuelta esa palabra fidelidad fidelidad a que ya no hay fidelidad ni amor dice ya no hay entre mi pueblo ni conocimiento de Dios conocimiento de Dios y como usted conoce a Dios por la Torah y vamos a ver después lo que dice cunden más bien el perjurio y la mentira abundan el robo y el adulterio y el asesinato un homicidio sigue otro por tanto se resecará la tierra y desfallecerá todos sus habitantes morirán la bestia del campo y las aves del cielo y los peces del mar aún los peces del mar aún y esto es lo que me gusta a mí sobre N.T. Wright que muchos lo han criticado que es es un Greeny que es uno que está más preocupado por el bien ambiente que por la salvación de las personas pero ya vemos aquí en los profetas en Oseas ya vemos que nuestro pecado cunde y esto si usted puede leerlo después usted piense en Romanos 8 cuando dice que la creación gime para que nosotros para que se revele lo que nosotros los hijos de Dios somos entonces ya de aquí vemos que si no somos fieles a la Torah ¿qué es lo que pasa? leámoslo de nuevo cuiden más bien el perjurio cunden más bien el perjurio y la mentira abundan el robo el adulterio y el asesinato eso es entre la gente un homicidio sigue a otro por tanto se resecará la tierra y desfallecerán todos los habitantes morirán las bestias del campo y las salas del cielo y los peces del mar o sea o sea que nuestra infidelidad al Torah trae no solamente consecuencias de de humano a humano sino que también le trae consecuencias yo no puedo dibujar a un ave digamos a un elefante o un perro vamos a hacer cuatro patas aquí así un perro y ahí pongamos ustedes que parece más un insecto pero ¿cómo se llama? le trae la infidelidad la infidelidad a la Torah no solamente trae consecuencias a nosotros como humanos sino que repercute digamos también a toda la creación tanto a los animales a los a la fauna va más allá y eso es lo que a los profetas les preocupa así que muchos de los que critican con respecto a esto bueno tienen que criticar por lo visto a Moss que nadie acuse ni reprenda a nadie tu pueblo parece acusar al sacerdote tropiece de día y de noche y los profetas tropiezan contigo tu madre dejará de existir pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido y por falta de conocimiento de que porque los sacerdotes eran los que tenían que enseñar al pueblo la ley el profeta tenía que llamar a las personas a la ley y no lo estaban haciendo algunos profetas por ejemplo y viene Oseas y lo hace así así que podemos ver que que el pecado no solamente la falta de conocimiento del señor no solamente afecta nuestro nuestra manera de vivir entre nosotros los seres humanos sino que llega y afecta más allá más allá me acuerdo que un pastor una vez decía de que los perros cuando nos ladraban en realidad lo que estaban diciendo es por qué por qué por su culpa estamos caídos pero yo no sé si es así pero eso es lo que dice y me gustaría seguir sobre esto puesto que rechazaste el conocimiento yo también te rechazo como mi sacerdote ya que te olvidaste de la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos mientras más aumentaban los sacerdotes más pecaban contra mí cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso el pecado de mi pueblo es su comida se regodean en su perversidad de tal pueblo tal sacerdote de tal pueblo tal sacerdote eso es bien importante pero eso tal pueblo tal sacerdote así como es el pastor así como son los líderes así va a ser el pueblo ahorita he tenido una conversación con mi amigo conmigo que estaba frecuentando en iglesia donde son bien ellos no quieren ayudarle a nadie de la comunidad ni nada de eso ellos solo quieren ver para ellos para ellos para ellos ¿por qué? porque el pastor es así el pastor no le importa la comunidad ellos solamente quieren en un país donde solo hay 100 mil latinos aquí en Australia claro y hay un número de iglesias evangélicas tener una iglesia de 30 personas es un gran logro así que esas personas están más afligidas en mantener el número que alcanzar a la gente por el reino de Dios y no solamente el pastor es así sino que la gente que nunca había sido así llegan a esa iglesia y se hacen tal como el sacerdote o como el pastor pero lo importante es que es esto que son te olvidaste de la ley de tu Dios te olvidaste de la ley una vez más el pueblo parece por falta de conocimiento pero conocimiento de qué no de que venga alguien y le diga cosas nuevas no no son como dice Sproul no están tratando de renovar nuevas doctrinas no están tratando de renovar nada nuevo simplemente lo que ellos quieren regresar a la Torah quieren regresar a la ley eso es lo importante eso es lo que el profeta tiene que hacer y también en sí aún el apóstol en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo es que Pablo en especial llama a la gente a volver al pacto no 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 es una persona de que de que de que de que de que de que alejada del concepto del Antiguo Testamento de de ser un un profeta Amós 4 del 1 al 2 vámonos Amós Amós 4 del 1 al 2 dice así oigan estas palabras ustedes vacas de bazán que viven en el monte de Samaria que oprimen a los desválidos y maltratan a los necesitados que dicen a sus esposos tráiganos de beber el señor omnipotente ha jurado por su santidad vendrán días que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones las vacas de bazán son mujeres que están en Samaria y como se acuerdan que dije de que de que Israel o lo va a ver aquí mejor lo voy a poner para que usted lo vea en el mapa voy a poner algo para que vea que en el reino del norte estaban las mujeres con dinero y el señor se cansaba de ellas y por eso le dicen vacas de bazán porque están engordadas tienen dinero tienen lujo y oprimen a los desválidos y maltratan a los necesitados y estaba hablando en el video de inglés cuando cuando ahí pasan leyes que más bien oprimen a las personas en vez de darles de sacarlas de su pobreza se hace un gran problema se hace un gran injusticia que eso de trickle down economics o esa economía que baja que Ronald Reagan introdujo en Estados Unidos en los 80 eso no sirvió y el Papa Francisco uno un católico ha criticado eso porque dice que en Latinoamérica eso no trabajó y si en Latinoamérica no trabajó yo crecí en los 80 en Estados Unidos no trabajo en Estados Unidos no creo que trabaje en un lugar pero muchos cristianos muchos cristianos de la derecha de Estados Unidos aún están proponiendo ese método de economía que lo que hace es que maltrata a los necesitados y oprima a los desválidos bueno y el otro y el otro versículo de que de que habla de la proclamación de los profetas no de hablar del futuro sino la proclamación de los profetas es en Amos 8.6 y dice me gustaría empezar del 4 del 4 oigan esto los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra este es un profeta hablando este no es un un trabajador social es un profeta hablando cuando cuando pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano ustedes dicen cuando pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano o el día del reposo para que pongamos a la venta el trigo o sea que esta gente iban a la iglesia el domingo yo no puedo trabajar el domingo yo quiero hacer más dinero no estaban dispuestos a dar un tiempo para Dios ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio no les recuerdo yo me acuerdo que el Kellogg's o el cereal me acuerdo que antes era ancho y grande y ahora es delgadito y cuesta hasta más yo sé que la inflación sube y todo eso pero de eso me recuerda a mí achicar la medida y aumentar el precio falsear las balanzas y vender los desechos del trigo comprar al desválido por dinero y el necesitado por un par de sandalias aquí es un poco tenue la traducción porque lo que da a entender cuando uno lee hebreo es que ellos por un par de sandalias y querían del dinero para eso lo que hacían es que vendían a su esclavo y su esclavo usualmente era y después también Dios les dice eso que tienen de esclavo a sus propios hermanos en Nehemias podemos ver eso en Nehemias podemos ver y en Esdras cuando habla de que se proclama la libertad a todos los israelitas o los judíos que regresaron de Babilonia y unos que tenían de esclavo a sus propios hermanos a sus propios paisanos por decir así Nehemias se opone a todo eso y lo que hace es que les proclaman libertad pero antes de la deportación aquí está hablando de Samaria del Reino del Norte es que están estas personas están haciendo todo esto están achicando la medida y aumentando el precio falsear las balanzas venden los desechos del trigo y que pasa con los desechos del trigo en la ley una vez más en la Torah dice de que cuando venga la vendimia o la cosecha que pasen una vez haciéndolo pero que no regresen a ver que es lo que quedó porque porque así los pobres del país los huérfanos y las necesitados y las viudas pueden ir y agarrar esa comida de que no tendrían acceso a ella pero que es lo que hacían ellos ellos hacían la vendimia regresaban de vuelta para ver que había quedado en el árbol y de nuevo volver a no le dejaban a nadie todo esto suena muy raro para muchos latinoamericanos me imagino yo y para mucha gente de que no está acostumbrada a oír esta explicación de los profetas pero los profetas están muy indagados más con respecto a volver al pacto y más sobre la justicia que estar predicando o estar hablando sobre el futuro eso es el concepto de que en latinoamérica en los círculos que me muevo aún aquí en australia y los que veo en internet de que la gente piensa que cuando un profeta va a hablar del futuro no el profeta más que todo llama a ser fiel a la Torah llama a ser fiel al pacto llama a ser fiel al ser humano llama a ser fiel a la creación es diferente es otro concepto que quizás usted no lo ha oído quizás no se dice espero desgraciadamente ahora solo quiero hablar estas cosas acerca de la acerca de los profetas no puedo hablar eso es hablar mucho mucho en seis meses tuve que hacer yo los profetas menores me acuerdo cuando los los profetas del siglo 8 al siglo 6 antes de cristo un semestre completo muy interesante yo le invito a leer los profetas mirando estos parámetros que le estoy dando dice los profetas hablaron con una autoridad divina porque dios los había llamado específicamente para ser sus voceros y como ya lo hemos visto eso pasó con isaías y recuerde también de la zarza cuando el señor llamó a moisés en la zarza el profeta no era un cargo hereditario ni tampoco eran elegidos para ocupar dicha función las credenciales de los profetas la constituían el llamado directo inmediato de dios unido al poder del espíritu santo o sea que no es que él es el hijo del profeta entonces él va a ser profeta no tampoco es de que ah hermano nosotros vamos a elegir como profeta porque queremos que sea profeta estamos hablando tanto antiguo tratamiento como no tratamiento no no es así es un llamado de dios sobrenatural y que lo que el hombre dice o en este caso mujer porque eran profetizas se cumple se cumple veamos en amos amos que clase de persona era él y tampoco bajo clase social dice esto amos un uno estas son las palabras de amos pastor de tecoa era pastor es la visión que recibió acerca de israel dos años antes del terremoto cuando usías era rey de judá y jeroboam hijo de joás era rey de israel bien interesante porque nos da un parámetro del tiempo de que está haciéndolo que está profetizando pero también nos dice quien era el rey tanto de israel como en judá pero más importante por lo que estamos hablando es de que era un pastor pero después vemos también que dios llama a aquellos que son de la clase alta por decirlo así en este caso a jeremías jeremías 1 1 dice así esas son las palabras de jeremías hijo de jilquías jeremías pero venía de una familia sacerdotal de anatot ciudad de territorio de benjamín o sea que él era sacerdote jeremías venía de una de una de una de las mejores familias por decir así de israel pero dios agarra de gente humilde y también puede agarrar gente que es un poco más acomodada los falsos profetas fueron constantemente un problema en israel en lugar de transmitir los oráculos de dios relataban sus propios sueños y opiniones diciéndole a las personas únicamente lo que ellas deseaban escuchar los verdaderos profetas fueron muchos veces perseguidos y rechazados por sus contemporáneos por rehusarse a comprometer la proclamación del consejo de dios esto es otra cosa muy importante de ver porque lo que ahora pasa en el caos que está pasando ahora en mi círculo latinoamericano pero también en el habla inglesa es que hay muchos que se llaman profetas que simplemente no están profetizando lo que tienen que profetizar jeremías 14 13 al 8 13 al 18 jeremías 14 vamos vamos ahí usted puede ir conmigo jeremías 14 del 13 al 18 dice así ay señor dice bueno pero el 11 me gusta el 11 entonces el señor me dijo no ruegues por el bienestar de este pueblo aunque ayunen no escucharé sus clamores siempre me ofrecen me ofrecen holocaustos y ofrendas de cereal aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal no los aceptaré en verdad voy a exterminarlos con la espada el hambre y la peste pero yo respondí ah señor mi dios los profetas le dicen que no enfrentarán con la espada ni pasará hambre sino que tú les consideras paz duradera en este lugar el señor me contestó mientras mentira es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas yo no los he enviado enviar enviar y vamos a ver como es que el señor de vuelta hace esto shaliah yo no los he vendiado yo no yo no los mandé yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden y ni siquiera les he hablado ellos no han hablado con dios los que le están profetizando son visiones engañosas adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación delirios de su propia imaginación por eso dice el señor en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado enviado y esto es dos éfasis en esto porque vamos a hablar acerca de los apóstoles enviado y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país ellos mismos morirán de hambre y afilo espada y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de jerusalén a causa del hambre y de la espada y no habrá quien lo entierre ni a ellos ni a sus esposas ni a sus hijos ni a sus hijas también les echaré encima su propia maldad es tremendo lo que dice y después habla acerca del en el 28 no 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 habla no habla ahí termina con eso y lo que dice es de que hay que tener cuidado con los profetas que profetizan que no han sido enviados y que profetizan sus propios delirios hay una últimamente hay una proclamas las proclamas que yo he hablado en mi blog en eluihovel.com usted puede ver proclamas y yo entiendo de que de que toda compañía o toda o toda cosa de que de seres humanos se necesita muchas veces tener una visión una visión del año una proclama o una visión un tema un tema que un tema del año digamos el tema de triunfo o el año de la cosecha dicen otros o el año de la multiplicación multiplicar y etc 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 pero esta gente se pone a hacer sus proclamas al principio de cada año y dice esto va a pasar o esto no va a pasar y dicen las proclamas y dicen y dicen yo he estado hablando con dios en estos días me he estado preparando que para dios no hay mil años es un día y un día son mil años para dios un año nuevo no es nada en el sentido de que en el tiempo para nosotros humanos que estamos viviendo en un tiempo dado determinado si vamos a vamos a sentir hay un año nuevo pero para dios las proclamas son no tocadas me acuerdo que hubo un apóstol Sergio Enríquez que dijo de que en el 2002 o en el 2013 me acuerdo de que iba a ser un año bueno para la victoria de la iglesia el 13 para el 14 ha sido los años que han sido más perseguida la iglesia mundialmente o sea que su proclama no fue que dios le dijo algo dudo que dios lo dijo pero el dice que dios le dijo pero dice aquí que son los que están presentando son visiones engañosas adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación Pat Robertson para el 2014 dijo del club 700 dijo de que de que en el 2014 íbamos a ver que China iba a causar la economía china iba a causar un gran desastre económico ya estamos en el 2015 no pasó son puros delirios son puras cosas que la gente se está imaginando ahí está la cosa de que predicar el futuro es una es una ciencia bien incierta es una ciencia bien incierta y por decir algo los que yo he tratado en los últimos años como Bolaines como Diamond ellos han han proclamado yo no no dice proclamas pero dicen esto va a suceder esto puede suceder esto esto probablemente probablemente son delirios son pensamientos de ellos Dios nunca les dijo nada pero porque es que le meten presión a la gente y todos dicen el señor está cerca ajá está cerca pero como dije en otro video a los de sana doctrina el señor está cerca pero aún hay tres billones de personas que no han ido al señor y la biblia dice que cuando todos oigan ahí va a venir el señor entonces si ellos tienen un arma secreta para que tres billones tres mil millones de personas oigan al señor en los próximos diez años quisiera oírla quisiera oírla nosotros somos los que sabemos que el señor puede venir a cualquier momento pero el señor mismo dijo y usted lea 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 entonces vendrá el fin pero no todo el mundo ha oído el evangelio entonces no podemos decir este año está cerca está cerca ah usted está evangelizando usted está trayendo gente por millonadas al señor eso es insinuar eso es tener delirios eso es mentir de ahí tenemos en Deuteronomio 18 del 15 al 22 y ese es el texto por excelencia para ver quien es el falso profeta y quien no es el falso profeta dice 18 el 14 en adelante las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan hechicería y adivinos pero a ti el señor tu dios no te ha permitido hacer de eso el señor tu dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo a él si lo escucharás eso fue lo que le pediste al señor tu dios en oref el día de la asamblea cuando dijiste no quiero seguir escuchando la voz del señor mi dios ni volver a contemplar este enorme fuego no sea que me muera no sea que muera y me dijo el señor está bien lo que ellos dicen por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú pondré mis palabras en tu boca y les dirá todo lo que yo le mande si alguno no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre yo mismo le pediré cuentas y recordemos que este profeta es Jesús pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado mandado de vuelta enviar mandar que no le he mandado va a decir morirá la misma suerte con el profeta que hable en nombre de otros dioses cuando David Aimon y otras personas también no solamente él sino que empezó a hablar acerca de Nostradamus por ejemplo las profecías de Nostradamus Salas parece Darío Salas ¿por qué yo voy a dar una conferencia de Nostradamus que tiene que ver Nostradamus con la Biblia ese es otro Dios esa es otra cosa eso no tiene nada que ver con la Biblia las profecías mayas las profecías mayas ¿qué tiene que ver eso con el Dios de Israel? absolutamente nada ¿por qué yo voy a hacer una conferencia con respecto a profecías mayas? y como vimos no pasó nada Nostradamus es tan vago que uno puede decir que va a caer un avión ahorita a esta hora a este mismo momento un avión iba a caer aquí en mi casa y no cae ahorita y no va a caer ¿por qué? porque cualquier cosa puedo yo poner en Nostradamus los mayas una vez más ¿por qué es que se hacían conferencias con respecto a eso? ¿por qué es que se hacen conferencias acerca de las lunas rojas? ¿por qué es que la gente habla de las lunas rojas? ¿por qué es que la gente oye de eso? el profeta que ha venido de parte del Señor el profeta prometido Jesús nunca habló ni de esto nunca habló de esto nunca habló de esto y ya después voy a dar las citas donde Jesús habla del futuro nunca habló nada de eso dice a mí más suerte acordar el profeta que hable en nombre de otros dioses ¿por qué? porque si alguien viene a predicar de lunas rojas si alguien viene a predicar Nostradamus si alguien viene a predicar de mayas ellos están hablando no en el nombre del Señor porque esto nada de esto tiene que ver con nuestro Dios está hablando en nombre de otros dioses y aún así el pueblo como no el pueblo falla por no tener conocimiento y conocimiento de la Torah y la Torah me dice que como se llama de que yo no tengo que oír a nadie que habla de otros dioses solamente tengo que oír al que habla acerca de la Torah o el pacto ¿qué está haciendo el pueblo de Dios entonces ahora? ¿qué estamos haciendo mis hermanos? tal vez te preguntes ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realice será señal de que su mensaje no proviene del Señor el profeta ha hablado con presunción no le temas las lunas rojas pasó lo que decían todos que tenemos que tenemos miedo que el Señor va a hacer pasaron dos no pasó nada van a pasar otras dos no va a pasar nada ¿por qué? porque esto no tiene nada que ver con esto nada absolutamente nos tratamos las profecías no va a pasar ¿por qué? porque esto no tiene que nada que ver con esto y no dice la Biblia que los montes se tiren a la mar nosotros vamos a tener que somos filas al Señor los mayas cuando pasó la cosa del 2012 esto no tiene nada que ver con esto cuando se dijo que Diamond dijo que Asmandine iba a atacar y todo eso no pasó cuando dijo que iba a haber un ataque un atentado posible porque siempre dicen posible y ahí está la cosa ellos dicen posible y aquí dice la Biblia el profeta habrá hablado con presunción presumimos creemos que esto va a pasar creemos que el anticristo va a ser el nuevo rey de España el hijo del rey que ahora es rey eso presumir cuando algo que estas personas presumen no hay que temer no hay que temerle ni hay que tenerle en cuenta nada lo que salga de su boca porque no ha hablado conforme al pacto no ha hablado conforme al testimonio no ha hablado conforme a la palabra de Dios así que no podemos seguir como cristianos siguiendo a personas que se dicen que tienen un don profético si una y otra vez y otra vez y otra vez han sido encontrados como profetas que tienen delirios pensamientos propios o que simplemente hablan con presunción esos son los falsos profetas no los llaman al pacto aunque prediquen contra la prosperidad aunque digan cosas bonitas pero son falsos profetas que tienen que ser llamados y condenados por lo que son que son falsos y el último para este para este segmento primer reyes capítulo 22 13 19 primer reyes capítulo 22 versículo del 13 al 19 dice así ahora bien el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió este es Micaías un profeta y el mensajero acaba está llamando a los profetas para que le profeticen si tenía que ir a la guerra contra este otras personas ahora bien el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió mira los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos pero Micaías Micaías repuso ten tan cierto como el que vive el señor ten la seguridad de que yo le anunciara al rey lo que el señor me diga cuando compareció ante el rey este le preguntó Micaías debemos ir a la guerra contra Ramón de Galad o no ataque su majestad que vencerá contestó él porque el señor le entregará en sus manos le entregará en sus manos el rey le reclamó el rey le reclamó cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del señor antes esto ante esto Micaías concedió vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor y el señor dijo esta gente no tiene amo que cada cual se vaya a su casa en paz el rey de Israel le dijo a Josafat y Josafat era el rey de Judá no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres Micaías prosiguió por lo tanto oiga usted la palabra del señor vi al señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él a su derecha y a su izquierda y el señor dijo quien seducirá acá para que ataque a Ramot de Galat y vaya a morir ahí uno sugiría una cosa y otro sugiría otra por último un espíritu adelantó se puso delante del señor y le dijo yo lo seduciré por qué medios preguntó el señor y aquel espíritu respondió saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas entonces el señor ordenó ve y hazlo así que tendrás éxitos en seducirlo así que ahora el señor me ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad y esto es bien importante son profetas de quién de del rey no son profetas de Dios son profetas a pago son profetas que van a dar que van a llenar el vientre que van a llenar la sed de conocer algo nuevo de conocer algo triunfante de conocer la morbosidad de la gente que tiene que quiere conocer el futuro eso es todo quiere decir que mucha gente que andan profetizando todo esto que yo acabo de decir que es lo que tienen entonces un espíritu un engaño que está haciendo que la gente ande como locos desesperados de aquí para allá de que el fin ya viene que ya estamos en las últimas señales momento ustedes no son profetas de Dios ustedes son profetas de su rey que yo no sé quién es pero no es el rey de Israel no es el rey de los cielos es muy fácil desenmascarar a un falso profeta mis hermanos se lo estoy enseñando a la vez que le estoy diciendo cuál era la función de los profetas en el atuestamento a ver esto Sedequías dijo hijo de Kenana se levantó y le dio una bofetada a Micaías ¿por dónde se fue el espíritu del señor cuando salió de mí para hablarte le preguntó Micaías contestó lo sabrás el día en que andes en escondite escondite en escondite y después sale como el rey y dice bueno tomen a Micaías entonces el rey le ordenó tomen a Micaías y llévenselo a Amón al gobernador de la ciudad y a Joás mi hijo díganle que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos Micaías manifestó si regreso sin contratiempos el señor no ha hablado por medio de mí tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo Micaías sabía la ley Micaías sabía de lo que él decía se cumplía y muchos de estos proclamadores y falsos profetas del día de hoy dicen muchas cosas y nunca y nunca se hace nada pero la gente mucho de las proclamas mucho de las conferencias historias del futuro etcétera etcétera y no se hacen realidad ¿por qué? porque no son verdaderos profetas de Dios son falsos no los vuelve a la ley aunque digan que son judíos y aquí está la cosa mis hermanos y aquí voy a ser bien franco como David Diamond o como Antonio Bolaines o como Gary Lee que dicen que son judíos no van a entender esto que está en la palabra de Dios ellos no son judíos mis hermanos ellos no son nada ellos no entienden la palabra del Señor así que oremos por ellos porque han recibido esos espíritus de engaño y se han dejado seducir por esos espíritus como vimos en la lectura de 1 Reyes 22 que Dios les abra la mente pero primordialmente que le abra la mente a sus seguidores para que ellos puedan ser lebrados de estos miedos que reciben pero nada los lleva al pacto del Señor bueno vamos a entrar en la última parte del estudio espero que usted esté siendo edificado por lo que está oyendo mis hermanos y hermanas y espero que esto le ayude a usted a su lectura bíblica hoy opté por no poner nada en el screen yo quería que usted leyera conmigo para que pudiéramos hablar juntos a veces que estar viendo el texto también ayuda tanto a mi persona para entender más junto con todos juntos estamos aprendiendo la palabra de Dios esto lo voy a leer porque casi no tengo que decir nada dice los los profetas los libros de los profetas suelen dividirse en los libros de los profetas mayores y los profetas menores esta diferencia solo se refiere a la extensión de los escritos carónicos y no constituye ninguna irreferencia a la mayor o menor importancia de las profetas Isaías Jeremías Ezequiel y Daniel son conocidos como los profetas mayores porque fueron los que más escribieron mientras que Amos Oseas Miqueas Jonás son los profetas menores porque son libros porque sus libros son más pequeños así que son mayores mayores son cuatro y menores son doce bien interesante porque para mí Daniel es menos largo que Oseas o Zacarías sin embargo lo ponen en los profetas mayores es algo que yo no entiendo porque así es la tradición así que así se quedó los apóstoles del Nuevo Testamento también tuvieron muchos muchas de las características de los profetas del Antiguo Testamento los apóstoles junto con los profetas son llamados el fundamento de la iglesia y eso está en en Efesios Efesios 2.20 y leamoslo ahorita porque vamos ya vamos a entrar al excursus al excursus que quiero hacer para ir terminando ya hablé una hora así que el excursus ojalá que no tome tanto tiempo Efesios 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 de Gálatas 2.20 dice así edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular y el otro texto también es el importante es Ezequiel es Joel y no yo yo soy Jobel no soy Joel mucha gente me dice este hermano Joel me escriben en los comentarios disculpen yo no soy yo no soy Joel mi apellido es Jobel que es apellido judío que quiere decir júbilo así que cada vez que usted vea la palabra júbilo en hebreo usted está leyendo mi apellido Joel 2.28 y 29 dice así después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano sobre todo mis hijos los hijos sobre todo los hombres los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos sobre los siervos y la sierva y es bien tremendo porque esta cosa de profetizar profetizar visiones y sueños era la manera de que los profetas recibían sus revelaciones en los testamentos se recuerda los sueños a José lo cuentan con profeta porque él soñaba visiones vimos que Isaías tenía visiones y y profetizar pues todos los profetas pero eso esas son las cosas que vemos que durante el nuevo pacto esto ya para los últimos tiempos aquellos que les gusta hablar de los últimos tiempos pues aquí dice que después de esto derramaré todo el género humano los hijos los siguan y el cielo y la tierra mostraré prodigio sangre y fuego con luna de humo el sol se convertirá en tiniebla y el hielo en sangre antes que llegue el día del señor el día del señor depende de su escatología el día del señor es el rapto pero no vino no vino no pasó ese día igual como cuando Jesús se levantó en la sinagoga en el capítulo 4 en el evangelio de Lucas donde dice este es el año favorable del señor el año favorable es el año que Jehová que Yahweh regresaba de vuelta el señor Jesús era Yahweh regresando en la persona del señor Jesús de vuelta restaurando Israel pero no se restauró tampoco en ese tiempo está ahora en la iglesia está ese reino pero no está totalmente en todo el mundo escatológicamente ese es otro tema que a ver si lo llegamos a ver bueno resumen los profetas del antiguo testamento fueron agentes de la revelación divina si la profecía implica implicaba la predicción sobre el futuro y la proclamación acuérdate predicción es hablar del futuro y la proclamación es hablar de los temas sociales del presente volver al pacto los profetas fueron reformadores de la oración y la vida israelita solo quienes habían sido llamados directamente por Dios tenían la autoridad para ser profetas los falsos profetas expresaban sus propias opiniones y la manifestaban a la gente solo lo que lo que esta la gente quería escuchar y seis la división entre profetas mayores y menores es una diferencia establecida en base a la extensión de sus escritos y no base a su importancia este libro en español el excursus lo tengo hecho en inglés vamos a borrar todo esto aquí y el excursus es más corto pero yo quisiera hablar de unas cosas importantes acerca de los profetas del nuevo testamento quisiera también explicar por qué los secesionistas aquellos que no creen en el hablar en lenguas o los dones que están ejerciendo el día de hoy porque es que yo creo que ellos tienen que ser corregidos con respecto a eso con respecto a eso con respecto a eso Gracias.